Hola, vamos a los deportes. Leuris Pupo se ubicó en el puesto 12 de la primera fase clasificatoria en la pistola de tiro rápido a 25 metros para hombres, correspondiente al campeonato del mundo de tiro deportivo que se desarrolla en la capital de Egipto, el Cairo. Esta mañana, el campeón olímpico de Londres 2012 debutó en mundiales y terminó con 292 puntos y tiradas de 99, 98 y 95 unidades, que lo ubicaron como cuarto mejor de su serie y dúo décimo en general. Por Cuba también compitieron en esa especialidad Jorge Grau, que se ubica décimo noveno con 290, y Jorge Félix Álvarez, que marcha en el lugar 53 con 282. En el caso de Grau, hay que señalar que tuvo una de sus series de disparos de 100 puntos, algo que solo consiguieron otros cuatro concursantes. Mañana continuará esta especialidad entre hombres con la segunda fase de clasificación. En igual modalidad entre mujeres, Laina Pérez terminó hoy en el puesto 46 con 574 puntos. La participación antillana se completa con el escaño 47 de Alexander Moleiro, en el rifle de tres posiciones a 50 metros, y el lugar 41 de Dianelis Pérez en igual especialidad. Pasamos a nuestro pasatiempo nacional. Hoy comienza la primera liga élite del béisbol cubano. A las 2 de la tarde se pedirán los seis equipos en competencia. Tabacaleros recibe a centrales en el Quistroba en Labra, cafetaleros a ganaderos en el Calixto García, y con transmisión de Telerrebelde, Portuarios será local ante agricultores en el Latinoamericano. Precisamente, hasta el Coloso del Cerro viaja nuestra señal, desde donde nos informa de lo que acontece Guillermo Rodríguez, Hidalgo Bato. Adelante Guillermo. Sí, gracias Sevilla, buenas tardes para ti, saludo a todos los amigos televidentes. Aquí estamos en el Estadio Latinoamericano, donde hace solo unos minutos quedó inaugurado de manera oficial la primera liga élite del béisbol cubano, donde Oscar Valdés pronunció las palabras en nombre de los atletas, y Jorge Niebla, el internacional, tuvo a su cargo las palabras por parte de los árbitros, el compromiso de trabajar lo mejor posible en esta primera liga élite del béisbol cubano. En solo unos minutos vamos a tener el juego entre agricultores y la selección de Portuarios, pero antes se va a batear la primera bola, va a lanzar el ex estelar de los equipos pinareños Julio Romero, y la va a batear el capitalino Alexander Mayeta. Para informarse, según nos comunicaba Carlos Martín, que hay solamente una alta con respecto a lo que se informó en el congresillo técnico, Magdiel Gómez, que estuvo en la preselección nacional de softball, entra y es baja Cristian Rodríguez, que bueno, se encuentra en estos momentos con el equipo Cuba en el Mundial Sub-23. Y bueno, los partidos pendientes fueron tres subseries, en total, por el retraso de la llegada de los uniformes, se van a recuperar en la medida que vaya desarrollándose la etapa clasificatoria, y al final de esta temporada regular también se van a recuperar juegos pendientes. Así que esta es la información inaugurada en la primera liga élite del béisbol cubano, aquí en el Parque Latinoamericano. Te devuelvo la señal a los estudios centrales. Pasamos al Mundial Sub-23, que transcurre en Taiwán, donde Cuba ganó su quinto partido. La mayor de las Antillas triunfó nueve carreras por cero ante Sudáfrica, y se despidió del evento en el noveno puesto. En el segundo capítulo comenzó la producción cubana que conectó 13 hits en todo el partido. Dos carreras en la parte baja de esa entrada y cuatro en el cuarto, marcaron la brecha existente entre ambos equipos. Luego, los dirigidos por Alain Álvarez volvieron a anotar en el quinto una vez, y en el sexto en par de oportunidades. La victoria se la apuntó Alexander Valiente, que en cuatro entradas de labor solo permitió cuatro indiscutibles, no regaló boletos y ponchó a cuatro bateadores. También subieron al Montículo Oscar Hernández y Alex Guerra. Este último lanzó el séptimo completo y ponchó a los tres bateadores a los que se midió. El tercer avance, Yuri Fernández, conectó tres imparables en cuatro turnos, y terminó como el más destacado entre los bateadores, donde también sobresalió el receptor Dian González, de 1-1, con tres carreras empujadas. Esta victoria ubicó a Cuba en el tercer lugar de la ronda de consuelo con 3-2, por detrás de Países Bajos y Venezuela, ambos conjuntos con 4-1, en una fase donde lo máximo que se aspiraba era el sexto lugar. Luego del partido, el entrenador principal de Cuba, Alain Álvarez, ofreció sus consideraciones de la participación de nuestro equipo en el evento, al colega Pablo Otero. Bueno, Alain, termina el campeonato mundial de sub-23 para Cuba, no se logra el objetivo, sin embargo, el conjunto termina con cinco victorias consecutivas. ¿Cómo valora usted, en forma general, la actuación del equipo cubano? Bien, la actuación del equipo, primeramente no se logró el objetivo, el propósito competitivo no lo logramos, que era obtener una medalla, y para eso necesitábamos pasar a la otra fase. No fue así, tuvimos tres costosas derrotas al inicio, donde el equipo se vio con muy baja ofensiva, todavía no estaba bien aclimatado, no estaba en su mejor forma deportiva, y fue lo que nos dio al traste, con que no se pudo lograr el objetivo, pero sí me quedo con la reacción que tuvo el equipo a partir del cuarto partido contra México y Australia, que eran dos de los exponentes más fuertes que había en ese grupo también, hoy están clasificados, y con el resto de las victorias, que sumaron cinco consecutivas, para un balance de 5 y 3, un balance positivo, pienso que de todo lo que ocurrió, lo mejor que le sucedió al equipo fue eso, la capacidad de reacción que tuvo, pero no nos dio al final, para lograr la clasificación. Sí es importante tener los factores en cuenta, que pensamos, ¿no?, a nuestro juicio, sin modo de justificar, que influenciaron bastante, es decir, estuvimos en un inicio con la incorporación de los muchachos que están contratados a Japón, que nos faltaba un poquito de acciones conjuntas con ellos, de estar al equipo, o jugar con el equipo en encuentros antes de iniciar la competencia, saber el estado de forma en que ellos llegaban, en algunos casos, sobre todo los bateadores que no llegaron en un buen estado de forma, y eso también tuvo que ver, o fue una influencia por el peso que tenían de responsabilidad de la alineación, pero nada, los muchachos poco a poco lograron ir superándose, y al final se integraron y terminaron haciéndolo bastante bien. También nos ayuda, o nos ayudaría un poquito más, bueno, la incorporación de estos muchachos en otro momento, ya tomándolo como experiencia un poco más rápido del equipo, no sé si en otras sedes, si el equipo pudiera venir un poquito antes, si ellos pudieran trasladarse hasta Cuba, para hacer un poquito de acciones conjuntas, para allá llegar con todos esos elementos pulidos, y bueno, tener una mejor actuación. Y con el béisbol nos vamos a las grandes ligas estadounidenses, la MLB. Phyllis de Filadelfia ganó a Padres de San Diego cuatro carreras por dos, y tomó la delantera en la serie de campeonato por la Liga Nacional. El primer hombre en turno de los locales, en el estadio Citizens Bank, desapareció la pelota en el capítulo inicial, ante los envíos de Joe Musgrove, y rápidamente, los Phillips tomaron la delantera. Padres igualó en la parte alta del cuarto episodio, y los de casa ripostaron con otras dos anotaciones. En el sexto, otra vez se consiguieron llegar al home plate, y el marcador no se movería más. La victoria quedó a la cuenta de Ranger Suárez, y el revés terminó en la historia de Musgrove, en tanto que el partido lo salvó, Serantoni Domínguez. A la ofensiva, destacaron Alec Baum y Bryson Stott, ambos con dos hits en tres turnos por los ganadores. Con este resultado, Phillips manda en la serie dos juegos por uno, y hoy volverán a medirse en el mismo escenario. También hoy jugarán Yankees de Nueva York y Astros de Houston, en serie que lideran Astros 2 por 0 en la Liga Nacional. Con esto finalizan los deportes. Manténgase informado al mediodía.